La cantidad de objetos tecnológicos que fuimos incorporando en los últimos años es gigantesca. Los hay de todo tipo. Celulares inteligentes, tablets, relojes y hasta lentes, que nos ofrecen posibilidades ilimitadas de obtener información sobre el mundo que nos rodea. Todos estos objetos nos mantienen muy despiertos durante todo el día. Pero ¿qué pasa a la hora de dormir? Parece que dentro de la misma tecnología está la solución para este problema. Ahora el gran cambio que se viene es pasar de tener un dormitorio como los que conocemos a tener uno tecnológico en el que las nuevas herramientas nos ayuden a descansar mejor. Sleep Number es lo último en tecnología para descansar bien. Se trata de una cama equipada con tecnología de avanzada. Fue presentada en la última feria de electrónica de consumo de Las Vegas y llamó muchísimo la atención. Esta cama tiene una enorme cantidad de sensores que permiten monitorear cómo está durmiendo la persona que está acostada, si logra dormir toda la noche y cómo es su ciclo de sueño. Después, todos estos datos son enviados automáticamente a una aplicación para que puedan ser revisados, por ejemplo, desde una tablet. Pero no es todo lo que Sleep Number ofrece, ya que puede identificar quién es quién en la cama, por lo que si una persona tiene una noche de insomnio, la aplicación revelará si fue culpa de la persona inquieta que durmió a su lado. Si es necesario, se puede alterar, por ejemplo, la firmeza de la cama en uno solo de los lados, sin necesidad de molestar a la otra persona. Otra de las novedades de tecnología para dormir es Sleep Phones. Se trata de una banda para la cabeza con un reproductor de música que permite filtrar las ondas de luz que se interponen en el camino de la melatonina. Las lámparas son otro de los elementos que siempre están presentes en los dormitorios. Within Aura es la unión de dos elementos, un sensor que se coloca debajo del colchón y una lámpara de luz y sonido. Este sistema analiza la forma en que dormimos y luego con todos esos datos, la lámpara LED crea un programa de relajación basado en luz, utilizando las longitudes de onda adecuadas para favorecer la secreción de melatonina y ajustar así los ciclos de sueño. Existen muchos estudios que afirman que utilizar tecnología antes de dormir dificulta el descanso nocturno de las personas. Sin embargo, la misma tecnología parece estar determinada a solucionar lo que ella misma generó. ¡Suscríbete al canal!